Elon Musk había comenzado recientemente despidos masivos y acabó prácticamente con la totalidad de sus oficinas de Twitter tanto en México como en España, 100% real, miren, Elon Musk despide a empleados de Twitter México los despidos masivos iniciaron este viernes, esta noticia ha sido muy polémica y muy comentada recientemente de hecho más o menos lo había comentado tantito en el video de ayer, pero muchos de ustedes me decían por favor Astro habla un poquito más sobre este tema, por favor que está muy interesante y sí, vamos a tocar muy 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 de lleno estos temas de los despidos tanto en México como en España porque hay que decirlo, la realidad es que muchas de las personas que trabajaban en Twitter eran obviamente activistas políticos, lo sabemos a la perfección muchos de ellos simplemente estaban allí para cumplir con una función y era la de silenciar a todo aquel disidente de su ideología política, de su misma postura toda aquella persona que no pensara al igual que ellos era suspendida, era eliminada y bueno, esto obviamente es un peligro total y brutal contra la libertad de expresión que es algo que obviamente a la prensa woke, a los progres no les gusta en lo más mínimo la libertad de expresión pero bueno, el punto es que aquí tenemos el artículo de Wokmatazos que nos dice después de que Elon Musk adquiriera Twitter el pasado 27 de octubre la empresa comunicó a sus empleados por medio de correo electrónico que daría inicio un difícil proceso de reducir nuestra plantilla global el viernes hay que decirlo chicos, Twitter estaba perdiendo 4 millones de dólares diarios te lo repito una vez más, 4 millones de dólares diarios te preguntarás cómo es que esta empresa, cómo es que esta compañía lograba ser sostenible gracias a las donaciones que conseguían a través obviamente del Elite Wok impresionante, o sea, esto es increíble la verdad entonces, ahora, vamos a seguir leyendo un poquito más, ¿no? prácticamente vimos esto y esto vino a confirmar los despidos masivos que se están llevando a cabo en este momento se siguen llevando a cabo de hecho el correo informaba lo siguiente a sus trabajadores vía The Washington Post ojo, reconocemos que un cierto número de personas que han hecho contribuciones importantes a Twitter serán afectados pero esta acción es desafortunadamente necesaria para asegurar el éxito de la empresa en el futuro claro, miren, muchas de estas compañías obviamente estamos viendo procesos muy parecidos en Warner vimos también un proceso muy parecido recientemente en Netflix y básicamente cuando las cosas están duras cuando las cosas están difíciles ahí es donde tú debes ver a ver ¿qué porcentaje de nuestro personal no es tan indispensable? y ahí es donde empiezan las cosas interesantes, ¿no? verán, muchos de las personas que a veces están contratadas en grandes compañías lo sabrás a la perfección si tú estás en una oficina de una megacorporación sabrás y seguramente tendrás compañeros de trabajo que no son tan eficientes y que incluso podrían ser perfectamente prescindibles y que sin ellos el trabajo sería muy similar bueno, esto sucede en prácticamente cualquier compañía del planeta Tierra incluyendo Twitter, incluyendo Facebook incluyendo muchas empresas de esta índole ahora, seguimos leyendo un poquito más según información de Milenio de Milenio Milenio es un portal mexicano el comunicado también solicitaba a todos los trabajadores quedarse en casa este viernes 4 de noviembre a la espera de noticias sobre los despidos informaba el cierre temporal de sus oficinas Elon Musk decidió esto de que el personal se quedara en sus casas por un tema de seguridad verán, muchos de ellos pueden agarrar y tomar repercusiones entrar a sus contraseñas modificar cosas ¿me entienden? sobre todo cuando hablamos de despidos tan masivos en el cual prácticamente podríamos estar hablando de casi la totalidad de una plantilla o sea, todos los empleados despedidos o casi todos es algo muy brutal ¿me entienden? o sea, no es un tema para nada menor seguimos leyendo, ¿no? como fue anunciado y más temprano Twitter reduce sus efectivos para ayudar a mejorar la salud de la empresa estas decisiones nunca son fáciles claro, claro y es con pena que le escribimos para informarle que su puesto en Twitter se ve afectado hoy viernes es su último día de trabajo que brutal, ¿eh? que brutal, que espectacular que capo Elon Musk hoy viernes es su último día de trabajo hasta la vista, baby este viernes la mitad de los 7500 empleados de Twitter fueron despedidos a nivel mundial según reveló un documento interno como parte de la intensa reestructuración que se está haciendo que está siendo ejecutada por orden del nuevo propietario de la red social de acuerdo con la información la implacable ola de despidos también afectó a los trabajadores de Twitter México incluso se especula que toda la plantilla dijo adiós a su puesto en toda la empresa bueno chicos que fueron despedidos muchos de ustedes censuraron a personas por no pensar igual que ustedes de hecho podríamos incluso si nos ponemos no solamente con Twitter México sino los empleados de Twitter a nivel global o sea a nivel mundial podríamos incluso llegar a considerar que hicieron interferencias en procesos electorales ¿me entienden? porque obviamente siempre beneficiaban a los que ustedes apoyaban ideológicamente estamos hablando de que un gran porcentaje de los empleados de Twitter en casi todo el mundo eran activistas contratados a sueldo recordemos que incluso se sabe que había una oficina para moderar el contenido y esta oficina estaba conectada directamente con el equipo de Joe Biden impresionante obviamente por eso es que cada vez que a ver hemos visto nosotros como a través de los años los demócratas el partido demócrata de Joe Biden Hillary Clinton Barack Obama ha publicado un montón de desinformación pero en cambio el partido republicano publica algo medianamente supongamos lo siguiente aquí dice que 7500 empleados de Twitter ¿no? vamos a suponer que en realidad son 7502 empleados de Twitter que tenía la compañía 7502 bueno si yo te digo 7500 empleados a pesar de que sean dos la diferencia y simplemente sea una mera generalización estos fact checkers o verificadores de medio ya te decían automáticamente que era una noticia falsa y engañosa simplemente por tu ideología política pero el otro bando las feministas los progres y todas estas personas podían mentir descaradamente en todo momento a cualquier lugar a cualquier hora prácticamente y esto era algo que ocurría siempre ahora vamos a seguir leyendo un poquito más este artículo hola Graham ¿cómo estás? la mañana de este viernes la agencia de noticias Reuters informó que las oficinas centrales de Twitter en San Francisco California cerraron temporalmente y los extrabajadores perdieron acceso a los sistemas internos de la compañía a lo largo del día los empleados recibieron un correo en donde se les informaba si conservarían o no su puesto en Twitter en las últimas horas varios ex empleados de Twitter México han publicado mensajes de despedida ¡boom! y en algunos casos agradecieron del tiempo que pasaron en la compañía de la famosa red social aunque por el momento no se ha confirmado se ha reportado que el equipo entero de Twitter México fue despedido pues hasta el exdirector ha sido relevado de su cargo no voy a mencionar su nombre pero aquí lo dicen imagínense el exdirector o el que solía ser el director ya adiós hasta la vista increíble ahora este personaje de aquí es Ricardo Salinas Pliego él es un multimillonario en México uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los hombres más ricos de este país podríamos considerarlo casi casi como el Trump mexicano o el Elon Musk mexicano porque constantemente está tuiteando él es dueño de varias cosas incluyendo una televisora muy famosa en México llamada Tele Azteca aquí dice lo aplaudo Ricardo Salinas Pliego apoya los despidos de Elon Musk en Twitter el empresario dijo que este tipo de decisiones son fundamentales para que un negocio funcione y propuso regularizar el asunto de las granjas de bots sí a ver el tema de las granjas de bots recordemos que se sabe que Twitter te pongo un ejemplo no sé si sabes que muchas de estas tiranías famosas alrededor del planeta tierra como Irán Cuba Venezuela o sea los chavistas Corea del Norte y yo sé que hay personas yo cuando comento esto de Corea del Norte hay personas que me dicen pero Astro en Corea del Norte no hay internet no hay internet para el pueblo Corea del Norte tiene una oficina que es conocida como la oficina 39 y en esta oficina prácticamente ahí se han hecho múltiples cosas y se sabe que ellos utilizan granjas de bots en redes sociales para darle apoyo a cierto político que les conviene a nivel internacional eso lo hace Corea del Norte de hecho la oficina 39 llegó a crear algo conocido como el super dólar que eran dólares muy dólares falsos obviamente que eran casi idénticos a los originales además ellos crearon el virus informático WannaCry que prácticamente secuestraba la información de tu ordenador de tu computadora y tú no podías acceder a tu propia información y para que tú pudieras tener acceso a dicha información tenías que pagar una suma de dinero en Bitcoin tal como lo oyes y todo esto fue creado y desarrollado por Corea del Norte entonces estos países y estas tiranías utilizan granjas de bots en Twitter para influir también a nivel político imagínense impresionante o sea este tipo de cosas son bastante graves pero mucha gente no lo sabe Cuba lo tiene incluso el propio régimen cubano lo hace vamos a seguir el asunto de Elon Musk y Twitter sigue siendo tema de debate a nivel mundial y así como hay bastantes opositores que incluso lo ven como un peligro por favor por la apertura que podrá tener con personajes y comentarios que podrían amenazar la integridad de terceros chicos en Twitter estaban los ayatolás hasta hace no mucho tiempo en Twitter está Nicolás Maduro por favor también hay quienes lo ven como una oportunidad de avance tomando en cuenta todo lo que Musk ha aportado a la sociedad en cuanto a avances tecnológicos y bueno aquí mismo nos siguen diciendo que el impacto del empresario ha sido tal que se ha puesto prácticamente una estrella internacional esto es una realidad vamos a seguir leyendo aquí no tras su adquisición oficial de la popular red social circularon imágenes de él paseándose por las oficinas de la compañía mientras cargaba un lavamanos 100% raro recuerdas esto seguramente si muchas teorías han surgido con respecto al mensaje que quiso enviar y él mismo ha admitido en redes sociales que comprende el temor de muchos asegurando que aunque busca que Twitter sea un espacio de libertad de expresión también implementará regulaciones cuando la integridad de una persona o un grupo social excede por medio en los últimos días se anunció que habría una ola de despidos de la empresa a nivel mundial incluyendo México 100% real esto estos despidos masivos afectarían al menos al 50% de los empleados las críticas en contra no se hicieron esperar pero lo que ha llamado la atención es que en esta ocasión quien salió en su defensa admitiendo que fue una decisión acertada fue el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego propietario de Tebasteca y Electra a ver para quienes sean del extranjero seguramente habrán visto o sea de un país que no sea México memes en Facebook por allí de mexicanos diciendo los paguitos Electra bueno es de este señor Electra Salinas mencionó que para salvaguardar a una compañía esto es necesario a ver Ricardo Salinas Pliego es una persona que yo he visto hablar en alguna ocasión y el tipo sabe de lo que habla o sea no es ningún ignorante a nivel económico por algo es multimillonario sabe perfectamente cómo funciona la política y la economía la conoce a la perfección ahora él dice bien negocios son negocios y ahora que vayan por las granjas de bots y tropas que son mercenarios al servicio de políticos y empresas que pagan por golpear y manchar reputaciones buen inicio lo aplaudo un negocio tiene que ser negocio primero para poder dar empleos esto es una realidad porque a ver recordemos si una empresa pierde cuatro millones de dólares por día no es su negocio no lo es entonces obviamente Elon Musk debe lograr la rentabilidad te lo repito algo muy similar a lo que está haciendo David Zaslav con Warner él agarró se encontró con esta empresa Warner HBO DC todo esto y se da cuenta de que es un desastre y claramente hay que corregirlo y hay que solucionarlo y David Zaslav se ha encargado de tomar decisiones difíciles polémicas pero al final del día son las decisiones adecuadas cuando las cosas se ponen difíciles hay que recortar hay que hacer recortes de personal es una realidad siempre ahora seguimos ojo que ya van a ver lo que quieren hacer algunos sindicatos en España guiño guiño seguido el lema negocio es negocio el mexicano aprovechó para proponer que se trabaje con las granjas de bots que por años han servido de temas políticos y hasta empresariales por su parte Elon Musk declaró que los despidos eran necesarios por las deudas de la compañía y la pérdida de más de 4 millones al día sin embargo sus indemnizaciones abarcarán 3 meses pero hay otros temas externos que han llamado bastante la atención ojo con esto uno de ellos es el hecho de que cuentas verificadas tendrán que pagar 20 dólares al mes no 20 dólares 8 dólares es más no 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 para ser exactos 7 con 99 yo estoy de acuerdo aquí Stephen King y Mark Ruffa los han quejado no que muy socialistas no que muy comunistas donde está la redistribución que las personas tengan acceso a las mismas oportunidades o que ustedes quieren esta gente lo que quiere es privilegio con las cuentas verificadas eso es un privilegio ellos no quieren democratizarlo no increíble y te lo digo ellos son los comunistas los izquierdistas los socialistas Stephen King y Mark Ruffalo el actor progre aliada feminista pañuelito verde de Hulk ese es Mark Ruffalo que por cierto humillado por She-Hulk increíble pero bueno quiero yo mostrarte una cosa recuerdas que también se está diciendo que se ha despedido a la plantilla de Tudor en España estoy muy feliz por esa noticia muy feliz también por los hermanos españoles que han sufrido bastante de hecho la censura hemos visto como le tumbaron en su momento la cuenta a un tío blanco hetero también una alienada como incluso Wall Street Wolverine llegó a sufrir para conseguir el verificado como hasta Javi Oliveira ha llegado a hablar de lo mucho que ha sufrido en Twitter y de como la propia plataforma ha ocultado cosas a la justicia Javi Oliveira lo ha comentado incluso si no me equivoco hasta he visto a varios creadores de contenido decir cosas así ahora aquí mismo dicen la sombra de los despidos de Twitter llega a España los sindicatos ya advierten a Musk que debe cumplir la ley los problemas de tener una empresa en España por eso hoy en día España se ha convertido en un país inviable y cualquier persona que sea española sabe que esto es una realidad España es inviable increíble ¿en qué se van los impuestos de los españoles? supuestamente en carreteras y en hospitales por favor se va en las feministas en el ministerio de igualdad en los chiringuitos en las redes clientelares se va en plus ultra esta aerolínea cercana al régimen Castro Chavista ¿no? en eso se va hola Gabby Gamer bienvenida aquí mismo nos dice este artículo ¿no? la ola de despidos de Twitter que Elon Musk ha justificado por la compleja deriva económica de la compañía con unas pérdidas diarias que ha cifrado en cerca de 4 millones de dólares llega al otro lado del Atlántico o al menos su sombra miren aquí mismo dice ayer la agencia F publicaba que sus empleados en España temen la extinción de la plantilla conformada por una treintena de personas pero es que ¿qué hace esta gente? ¿qué es lo que han hecho? ningún bien le han hecho a la empresa en Twitter el recelo lo había motivado detallan los trabajadores un correo que ha llegado a todos los empleados activos en el país con dos claves en él se les informa del recorte de la plantilla en la compañía y se les emplaza a recibir un nuevo comunicado sobre el tema aquí mismo bueno sabemos eso ¿no? y se ha dicho algunos que hasta han corrido a todos supuestamente pero vamos a leer aquí sindicatos y expertos ojo con este detalle desde entonces varios sindicatos han deslizado que los despidos ya se habrían sustanciado en España uno de los primeros en dar la voz de alarma fue Unai Sordo secretario general de la CCO que ayer por la noche aseguraba que casi todos los trabajadores de la compañía han recibido un correo con su despido en un mensaje lanzado vía Twitter Sordo les ofrece asesoramiento incluyendo incluso un correo específico habilitado para los despidos de la compañía mensaje similar ha publicado esta misma mañana Pepe Álvarez secretario general de UGT dice que nos llega que Twitter España despide a sus 26 trabajadores trabajadores con arroba trabajadores porque pues puede ser que haya nombres mujeres no binarios género fluido o incluso el género dos espíritus por correo no aquí 26 despedidos casi todos prácticamente si no es que todos en nuestro país debe hacerse como despido colectivo requiere abrir periodo de consultas negociar 15 días y comunicarlo a la autoridad laboral no hacerlo así convierte los despidos en nulos o sea imagínate nada más es que yo quiero que entiendan lo difícil que es esta locura a ver abrir una empresa abrir un negocio es muy complejo es luchar contra todos el autónomo el empresario es prácticamente tratado como un criminal por la sociedad por culpa de años de adoctrinamiento por parte del estado increíble porque son precisamente estas personas las que mantienen y sostienen al país a prácticamente cualquier país los países se sostienen gracias a las empresas y si una empresa no puede salir adelante un país está condenado a la ruina lo que ocurre en España y en muchos países de la TAM también es que el simple proceso de despido es exageradamente complejo por eso cuando tú eres recién egresado ninguna empresa te quiere contratar ¿sabes por qué? porque no tienes experiencia y ellos no pueden arriesgarse porque si tú fallas si resulta que tú no eres lo que ellos esperaban y necesitan despedirte se van a encontrar con ese tipo de cosas con que te tienen que pagar varios meses con que incluso les pueden llegar a prohibir tu despido imagínate nada más es decir el riesgo de contratación es altísimo por eso es que las compañías exigen muchísimos requisitos hay memes en mi país en México memes así enormes que agarran y te dicen solicito no sé ingeniero se le paga ocho mil pesos mensuales que son cuatrocientos dólares más o menos y requisitos y te ponen una lista absurda de requisitos que necesitas saber prácticamente de todo ¿no? y con quién sabe cuántos años de experiencia por cuatrocientos dólares al mes parece meme pero es que es una realidad pero esto precisamente ocurre y sucede por culpa de estas empresas además recordemos que muchas de las veces en realidad tu salario podría ser el doble pero todo lo demás se va en impuestos es decir si una empresa te está pagando a ti cuatrocientos dólares en realidad tú le estás costando a esa compañía ochocientos muchas de las veces pero eso mucha gente no lo sabe pero es una realidad ahora aquí mismo nos dicen lo siguiente ¿no? Álvarez pone el acento en una de las claves del proceso en España las potas que debe seguir Moss si quiere evitar como advierte el responsable de UGT que el despido cabe anulado la empresa tendrá que readmitir a todos los despedidos UGT se pone a disposición de los afectados para impugnar colectivamente y denunciará ante inspección de trabajo la actuación de la empresa Abunda Álvarez quien concluye un estado social un estado social y de derecho no puede permitir que un señor por muy rico que sea deja a las personas sin trabajo pisoteando sus derechos ahora yo ya no puedo despedir a nadie increíble por eso España está cada día peor increíble estas personas ¿no? ahora aquí mismo nos dicen que hay que hacer una serie de requisitos y bla 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 increíble todo esto uff chicos impresionante la verdad todo lo que está ocurriendo con el tema de Twitter obviamente a ver muchos de estos trabajadores y ya he comentado se sabe que algunos bastantes a decir verdad cometieron por ahí una especie de fraude del tema de los verificados Elon Musk podría agarrarse de eso podría agarrarse de ese detalle para tratar de pagarles lo menos posible por ejemplo que yo sepa en Estados Unidos por ley debes pagar dos meses eso es lo que estaban diciendo ¿no? dos meses Elon Musk les ofreció tres meses no me parece nada mal y bueno chicos aquí estamos viendo estas noticias no sé qué opinan de que todos estos empleados progres están siendo despedidos el accionar de los sindicatos a mí no me sorprende a ver estos sindicatos yo sé que pueden parecer que ayudan a los trabajadores pero en realidad no en realidad perjudican porque convierten en el proceso de contratación lo convierten en un drama absoluto nosotros para que podamos crecer como país debemos fomentar la flexibilidad laboral la flexibilidad laboral permite que muchas personas puedan conseguir empleo fácilmente pero claro si tú quieres poder conseguir empleo muy fácilmente casi en uno o dos días sin importar tu experiencia laboral debes renunciar a todas estas leyes y requisitos para proteger a los trabajadores supuestamente protegerlos porque no es así entonces ya depende de la gente en realidad es mejor flexibilizar el mercado siempre es muy positivo para la economía siempre ayuda muchísimo te despiden hoy y puedes conseguir empleo mañana incluso el poner esta serie de requisitos a las compañías termina siendo perjudicial y contraproducente a las personas que menos tienen imagínate ser una mujer madre soltera sin estudios además vamos a ponerle que sin estudios que sea de América Latina que sea sobre todo de una comunidad indígena o inmigrante legal pero bueno madre soltera inmigrante sin estudios ¿por qué te contrataría yo si tú no tienes ningún requisito no tienes ninguna experiencia laboral vamos a suponer no tienes ni una viendo todo esto ¿por qué te elegiría yo a ti? sabiendo que si resultas mal que si resulta que no rindes en el trabajo yo no te puedo despedir el riesgo que yo corro como empresario es altisísimo entonces este tipo de cosas lo que terminan haciendo y provocando es perjudicar sí perjudican a estas personas que son las que menos oportunidades tienen pero eso precisamente es lo que el gobierno quiere porque ahí es donde llega papá estado a decirte querido querida no te preocupes yo soy tu solución te vamos a dar un poquito de dinerito una ayudita económica ah pero claro no olvides votar por mí guin listo esa es la realidad y esto es lo que sucede constantemente de hecho en el mundo y por eso es que la situación está como está por eso es que la crisis está tan fatal y por eso es que no tenemos crecimiento económico al contrario incluso la clase media está comenzando a desaparecer pero bueno muchachos espero que hayan disfrutado este video twitter siendo twitter me gusta la realidad de las cosas lo que está haciendo Elon Musk y yo creo que es bastante positivo y bueno nos vemos en la próxima y bueno